Pues sí, un nuevo restyling en el envasado, de acuerdo, no a pegatina. Le han metido la misma dinámica del tema de cómo calentarlo, etc, 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 que yo al final siempre prefiero calentarlo, pues bueno, una sartencilla, vale, pero lo demás el contenido sigue siendo el mismo y vamos a ver, como dicen, el envasado si cae de manera más fácil, que ahora parece que han mejorado lo que es el enlatado a la hora de meter, como se suele decir, la fabada, las judías y los tropezones. Ahora desliza mucho mejor y vamos a aprovechar, como dicen, el IVA, porque ahora parece que viene un poquito más justo el gramaje, aunque pone que siguen siendo 420 gramos los que te comes, cuando en realidad, pues bueno, parece que las porciones son un poco escasas, es decir, estamos hablando de una sartén más o menos pequeñita, un poco, como se puede observar, bastante pequeñito y nada, a disfrutar de estas fabada en litoral.